¿Aburrido de Animal Crossing? Te presento Dinkam, juego donde empezarás en una isla con tienda de campaña la cual tendrás que mejorar hasta tener una increíble casa. Terraforming totalmente ilimitado, no como en Animal Crossing. Aquí también tendrás pesca, caza de dichos y buceo, pero aparte de todo esto, podrás combatir contra animales peligrosos y tener sistema de minería. Mapa muchísimo más grande y algo increíble es que no hay pantallas de carga al entrar a edificios, es todo directo. Personalización con algo de decoración y puentes, mecánicas muy interesantes como ir en barco, parapente o usar un detector de metales para encontrar tesoros y un sistema multijugador increíble. Así que si te ha gustado Dinkam no dudes en seguirme que subiré más novedades.